Hola, queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos mira semanalmente, a cada uno de ustedes que usa YouTube, Facebook para venir a nuestro servicio. Gente nos escribe de todo el mundo, de cada país latinoamericano, gente en Europa, en Canadá, por todo Estados Unidos, bienvenidos el día de hoy, estamos en un tiempo donde necesitamos más de la gente de Dios, que estemos más unidos que nunca, el día de hoy yo tengo una palabra tan especial de la palabra de Dios, se va a titular el coronavirus, pero que dice la Biblia, yo les voy a decir lo siguiente a toda nuestra familia, ya sean de las redes sociales o mi hermosa familia de Casa de Gracia, que el día de hoy no los puedo palpar con mis manos porque no están presentes en estas bancas, pero si los he palpado en mi corazón desde mañanita cuando yo me levanté, gracias a cada uno de ustedes, a ese ejército de Casa de Gracia que sirven, que se levantan temprano, que cuidan estacionamiento, que cuidan niños, que limpian edificios, cada uno de ustedes que yo sé que de corazón están aquí presentes en las bancas de este lugar, sin ustedes esto no es posible, porque es como siempre les digo, nosotros no somos como una familia, nosotros somos una familia y agradezco la familia que Dios me ha dado en Casa de Gracia y a cada uno de ustedes que considera Casa de Gracia, su iglesia, su casa virtual, bienvenidos a este mensaje especial, el coronavirus y que dice la Biblia, ahora el día de hoy estamos mirando estas cosas en las noticias, pero antes de empezar yo quiero darles algo de mi corazón familia, o te vas a preocupar o te vas a ocupar, la verdad es que hay cosas que están fuera de nuestro control, que ahorita estamos mirando, no sé si han mirado ustedes las noticias, no cambian por día, cambian cada hora, a veces cada minuto están cambiando, las diferentes leyes, los permisos que le dan a la gente, y hay cosas que están fuera de tu control, pero recuerda lo siguiente, que todo lo que está fuera de tu control está en las manos de Dios, y sólo porque este mundo esté cambiando, no significa que nuestro Dios ha cambiado, Dios no le ha dado la corona del cielo al coronavirus, Dios está sentado firmemente en su trono, entonces le pregunto a cada uno de ustedes que considero mi familia, que está a tu alcance, que puedes controlar, podemos amar a nuestros hijos, podemos amar al prójimo, podemos orar todos los días, podemos pedir por la paz, podemos estar unidos más que ninguna otra vez a través de todo el mundo, estas son las cosas que nosotros tenemos, pero hay cosas que están fuera de nuestro control familia, todo lo que esté fuera de tu control, yo quiero que en estos días, que todo lo que estamos pasando en el mundo, no sea tu lista de preocupación, pero eso se vuelva tu lista de oración, yo quiero que todo lo que esté fuera de nuestro control, tú hagas una lista y tú vayas a Dios y le digas a Dios, Dios, esto está fuera de mi alcance, esto está fuera de mi alcance, esto está fuera de mi alcance Señor, pero no está fuera de tu alcance Padre, y es cuando el pueblo de Dios se une y cae sobre sus rodillas, y nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, y nos arrepentimos de nuestros pecados, que la Biblia dice que Dios sanará su tierra, y más que nunca necesitamos esa sanación de Dios, así que simplemente antes de empezar, lo que vamos a hablar, recuérdate, ocúpate en vez de preocuparte, porque la preocupación se va a volver un cáncer en tu alma, no hagamos eso por favor, ahora para entrar a las notas el día de hoy del coronavirus, y qué dice la palabra de Dios, el día de hoy como en todo el resto del mundo, el coronavirus ha dominado las noticias, ahora se ha clasificado como una pandemia, los gobiernos están tomando medidas extremas, para contener la propagación de esta enfermedad, está bajando la bolsa de valores, hasta los candidatos de presidente, están hablando del coronavirus, y lo que nos ha sorprendido a nosotros, recuerda esto, no ha sorprendido a Dios, esto no es una sorpresa para Dios, afecta al comercio, afecta a los viajes, el entretenimiento, el mundo de deportes, como decimos en Estados Unidos, está shut down, no hay deporte ahorita, sabes que esto es grave, cuando los estadounidenses, cierran todos sus eventos deportivos, el viernes nuestro presidente en Estados Unidos, declaró esta crisis como una emergencia nacional, escuché que en el Perú el presidente, ya cerró el país también, y tal vez veamos eso, en otros países latinoamericanos, la principal preocupación, no son los infectados, y los muertos hasta hoy, sino los infectados, y los muertos, que esto podría causar a largo plazo, por ejemplo, la última pandemia que tuvimos, antes del coronavirus, fue la pandemia de gripe de 1918, esta pandemia afectó, una tercera parte de la población del mundo, sería como que hoy afectara, dos y medio billones de personas global, se estima que en esa época, mató de 50 a 100 millones, de la población goblal, para que entendamos la seriedad, de esta pandemia, las muertes totales, en la segunda guerra mundial, se estimaron ser, entre 70 y 85 millones, una fuente dijo, esta gripe, mató a más personas, en 24 semanas, que el SIDA, ha matado, en 24 años, estos números, explican, por qué, las autoridades, de todo el mundo, están pidiendo precaución, para la salud de usted, y para la salud, de su familia, restaurantes, están cerrados, escuelas, están cerradas, pero la Biblia, tiene mucho que decir, referente a las plagas, recuerden, cuando el mundo, no tiene respuesta, Dios siempre, tiene la respuesta, y podemos recibir, nosotros, consejos, de la palabra de Dios, de sobre, cómo debemos responder, a lo que está pasando, primero, ejercite, la prudencia, y el sentido común, ustedes recuerdan, la historia bíblica, cuando Satanás, tentó, a nuestro Señor Jesucristo, y le dice, échate del pináculo, recuerdan esa historia, en la palabra de Dios, qué pasó, qué le respondió, el Señor Jesucristo, respondió Jesús, dicho está, no tentarás, al Señor, tu Dios, un famoso escritor, dijo lo siguiente, en el momento, en que hacemos, algo, para probar, a Dios, estamos demostrando, que no estamos, seguros, de Dios, la confianza, nunca emplea trucos, para descubrir, si la persona, de confianza, es confiable, hasta el último, Jesucristo, practicó, precaución, no saltó, del pináculo, del templo, Satanás le dijo, échate, pero él, no necesitaba, comprobar, que él, era, hijo de Dios, yo no necesito, ir a un hospital, o estar alrededor, de gente enferma, y decir, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a tocar, el coronavirus, eso sería una tontera, eso sería, atentar a Dios mismo, por esto, el Señor Jesucristo, recuerden lo siguiente, que él dijo, que en este mundo, habrá tribulación, familia, y hay momentos, que Dios permite, tribulación, así como lo permitió, en Egipto, para que trae, para que él, trayera, a su pueblo, de regreso, con él, miren lo segundo, que les quiero decir, cuando quisieron, apedrear al Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 8, los judíos, levantaron piedras, para arrojar a Jesús, para matarlo, la respuesta de Jesús, fue muy interesante, podría haber hecho, un milagro, podría haberle aventado, las piedras de regreso, le podría haber llamado, ángeles del cielo, que hizo, que hizo Jesús, se escondió, se deslizó, se deslizó, entre la multitud, y se escapó, sabiamente, te voy a decir, porque, esa batalla, no era de Jesús, no toda batalla, que se presenta, ante tu vida, es, tu batalla, esta batalla, está en las manos, de Jehová, y nosotros, tenemos que ser, del pueblo de Dios, que se humilla, a este tiempo, en San Juan, capítulo 8, y el versículo 59, la palabra de Dios, nos dice así, San Juan, 8, 59, tomaron entonces, piedras, para arrojárselas, pero Jesús, se escondió, y salió del templo, y atravesando, por en medio de ellos, se fue, hay momentos, que evitar, la plaga, es la mejor cosa, próximo, vemos lo mismo, en la vida del apóstol Pablo, con las autoridades, intentaban, arrestarlo, y encarcelarlo, hizo algo muy práctico, Pablo, en una conversación, sobre la humildad, Pablo, contó la historia, incluyó, como él se escapó, en segunda de Corintios, 11, 33, él dijo así, y fui, descolgado, del muro, en un canasto, por una ventana, y escapé, de sus manos, seguramente, Dios, podría, haber hecho, algo más impresionante, no, no lo hizo, en este caso, Pablo, debía usar, los medios, prácticos, tú sabes, que Dios, a través de la sabiduría, que Dios ha dado, nos da medios, prácticos, para protegernos, recuerda, paz viene, de emplear, lo que está a nuestro alcance, y no frustrarnos, por lo que está fuera, de nuestro alcance, lo que está fuera, de nuestro alcance, jamás, está, fuera del alcance, de las manos, de Dios, mi punto es este, ese es el punto, para empezar, en ausencia, de una orden divina, de hacer lo contrario, simplemente, actuemos, con prudencia, en estos momentos, no presumimos, la presunción, es impulsar, por el orgullo, la fe, actúa, en humildad, y en obediencia, y pueblo de Dios, más que nunca, tenemos que caminar, no en orgullo, pero en fe, y en que, en humildad, y en obediencia, ahora, déjame decirle, lo siguiente, tenemos que evitar, los extremos, anoten eso por favor, y por favor, déjenos saber, en los comentarios, el día de hoy, de dónde nos miras, y también, déjame saber, qué está pasando, el día de hoy, recibí un mensaje, de un amigo en España, dice Freddy, ya cerraron ciertas ciudades, déjeme saber, para poder orar, los unos por los otros, en Estados Unidos, aún no han cerrado, el país, piensan, San Francisco ya cerraron, piensan, que van a cerrar, Nueva York próximo, y tal vez, otras ciudades, sigan, pero déjeme saber, qué está pasando, en su país, déjeme saber, de dónde nos miran, y cuando Dios, agarre tu corazón, en algo, en el mensaje, por favor, en los comentarios, ponga usted, ahí, me habló esto, Dios, el día de hoy, y después, déjeme saber, de dónde está, representando, la República Dominicana, representando Venezuela, representando, México, representando, el Perú, déjeme saber, de dónde usted, nos está, acompañando, el día de hoy, entonces, regresemos, mira, debemos evitar, los extremos, una, es la suposición, de que, como somos hijos, del Rey, no tendremos, que pasar, por esta pandemia, pertenecer a Dios, no nos evita, de las experiencias, de la vida, familia, vivimos en un mundo, caído, en un mundo, roto, recuerden las palabras, de nuestro Señor, Jesucristo, en este mundo, habrá tribulación, pero Jesús dijo así, no temáis, yo, he vencido, al mundo, y recuerda, que todo lo que ha pasado, en el mundo, Jesús, sigue, estando en control, recuerden, lo que les dije, el domingo, cuando Pedro, puso la mirada, en el Señor, Jesucristo, no se hundió, en el agua, si vamos a llegar, donde otros, nunca han llegado, tendremos, que poner la mirada, donde otros, no están, mirando, recuerden, lo siguiente, miren, en Romanos, 8, 23, Romanos, 8, 23, me lo prestan, en la pantalla, por favor, allá arriba, donde están, esos muchachos, ándele, gracias, dice así, y no sólo ella, sino que también, nosotros mismos, que tenemos, las primicias, del espíritu, nosotros también, mira lo que dice, gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando, la adopción, la redención, de nuestro cuerpo, mira, Dios, Dios sabe, que si tú y yo, vivimos muy cómodos, en este mundo, vamos a pensar, que este mundo, es nuestro hogar, tú sabes, que ahorita, el de los, hombres, de las empresas, de mayor dinero, sobre la faz, de la tierra, están tratando, de irse a otro mundo, a otro planeta, Jeff Bezos, de Amazon, este Elon Musk, de esta compañía Tesla, el señor Richard Branson, de Europa, se llama, Virgin Galactic, tres hombres, de los hombres, más ricos, en el mundo, tratando de irse, a otro mundo, y sabe lo que Dios, está haciendo, tratando de humillar, al mundo, porque creo, que estamos regresando, a los días, de la torre de Babel, donde estamos tratando, nosotros, de llegar a nuevas alturas, pero sin Dios, familia, este no es tiempo, de pensar, que somos grandes, este es un tiempo, de que todo este mundo, necesita humillar su rostro, y recordar, que hay un Dios, creador, quien merece, nuestro amor, y entonces, Dios no quiere, que tú y yo, nos pongamos cómodos, en este mundo, te digo por qué, porque este mundo, no es mi hogar, y sabe lo que Jesucristo, dijo, yo voy, a preparar lugar, para vosotros, y Jesús dijo, que un día, él va a regresar, por nosotros, y cuando estemos, en el cielo, no habrá tribulación, no habrá enfermedad, no habrá lágrima, no habrá coronavirus, en el cielo, así que no nos pongamos, muy cómodos, en este mundo, en Romanos 5, 3 y 4, dice así, y no sólo esto, sino que también, nos gloriamos, en las tribulaciones, sabiendo, que la tribulación, produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, Romanos 8, 18, otro versículo, pues tengo, por cierto, que las aflicciones, del tiempo presente, no son comparables, con la gloria venidera, que en nosotros, ha de manifestarse, segunda de Corintios, y siempre les digo en casa, noten estos versículos, meditan estos versículos, segunda de Corintios, 4, 17, porque esta, leve tribulación, momentánea, porque si tú y yo, creemos en Cristo, vamos a vivir eternamente, produce en nosotros, un cada vez más, excelente y eterno, peso de gloria, Romanos 8, 35, dice así, quien, que hermoso versículo, Romanos 8, 35, quien, nos separará, del amor de Cristo, tribulación, no, angustia, no, persecución, no, hambre, no, desnudez, no, peligro, no, espada, no, coronavirus, no, nada podrá separarnos, del amor, de Cristo Jesús, miren, y el otro extremo, me regresa a la pantalla, por favor, muchas gracias, el otro extremo, primero vamos a tener precaución, vamos a tener precaución, no podemos vivir orgullosos, no podemos vivir como insensatos, pero el próximo extremo, es evitar el pánico familia, porque tú y yo tenemos un buen, buen padre que nos ama a nosotros, en segunda de Timoteo, 1, 7, la palabra de Dios nos dice así, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, me encanta el Salmo 27, el Salmo 27, más que nunca familia, tenemos que meditar en las escrituras, dice así, Salmo 27, del 1 al 5, Jehová, es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová, es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, cuando se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron, y cayeron, aunque un ejército, acampe contra mí, no temerá, mi corazón, aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré, confiado, una cosa, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, para contemplar, la hermosura, de Jehová, y para inquirir, en su templo, porque él, me esconderá, en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará, en lo reservado, de su morada, sobre una roca, me pondrá, en alto, ese debería, de ser el versículo, que tú clamas, como el versículo, el capítulo, de la Biblia, Salmo 25, Salmo en contra, del coronavirus, si te sientes, ansioso, ve ese pasaje, como, que el Espíritu Santo, te lo está dando a ti, como un regalo, en medio, de este tiempo, me gusta, lo que Isaías dice, y en el capítulo 26, versículo 3, dice así, guardarás, en completa paz, a aquel, cuyo pensamiento, en ti, persevera, mira, paz se encuentran, aquellos, que piensan, en Dios, no puedes, estar mirando, la tormenta, tiene que perseverar, tus pensamientos, si te pones, a escuchar, las noticias, de este mundo, te vas a desanimar, por esto, esta noche, a propósito, estamos usando, la Biblia, la palabra de Dios, para traer, paz del cielo, a tu alma, dice así, el versículo 4, de Isaías 26, confiad, en Jehová, perpetuamente, porque, en Jehová, el Señor, está, la fortaleza, de los siglos, alguien diga, amén, en los comentarios, en este, segundo, por favor, escriban, amén, miles de ustedes, en los comentarios, Isaías 26, amén, nosotros, no tenemos, que reaccionar, a los problemas, de la misma manera, que el mundo, reacciona, la Biblia dice, que nosotros, lloramos, pero nosotros, no lloraremos, como aquellos, que no tienen esperanza, porque no podemos, actuar, como huérfanos, tú y yo, podemos, clamar, la sangre, de Cristo Jesús, podemos pedir, sabiduría, de lo alto, Dios, está, con nosotros, tienes, que hablarlo, no te estés, hablando, estas palabras, negativas, el otro día, miren, les voy a confesar, lo que pasó, yo dije algo, y mi esposa, le hace, y le dije, que, y me hizo así, y mi niña, de ocho años, estaba al lado, de mi esposa, y sabes que, eso fue muy sabio, de parte de mi esposa, yo quiero pedirle, a ustedes padres, padres, no asusten a sus hijos, déjenle saber, que Dios, les ha regalado tiempo, para estar como familia, en casa, si no les da permiso, de salir el gobierno, dile hijo, eso es un regalo de Dios, no preocupemos, a nuestros hijos, no hagamos problemas grandes, y hagamos Dios pequeño, hagamos a Dios grande, para que nuestro gran Dios, haga nuestros problemas pequeños, nosotros no tenemos que reaccionar, como el mundo reacciona, Dios está con nosotros, Freddy, no lo puedo mirar, aun cuando no lo puedes mirar, Dios está contigo, si lo consideramos nuestra fuente, y protección, vamos a estar bien, próximo, busca a Dios, busca a Dios, en la segunda de Samuel, y el capítulo 30, el muchacho, que me está ayudando, con las pantallas, el día de hoy, es Kenny, todos ustedes en la iglesia, conocen a Kenny, segunda, primera de Samuel 30, Kenny, todos ustedes que conocen a Kenny, a mí me gusta bromear, mucho con Kenny, y así un día, usted visita, casa de grasa, tienes que conocer, a Kenny, primera, primera de Samuel, y capítulo 30, y así me das esos versículos, la palabra de Dios, nos da una historia, que el siervo David, había ido, y habían conquistado, y cuando regresaron, los amalecitas, la palabra de Dios, nos dice, que mientras David, y los hombres, estaban en guerra, vinieron los de Amalek, y quemaron todo, se llevaron todas las mujeres, se llevaron todos los niños, y la palabra de Dios, nos dice, que los hombres de David, en primera de Samuel, capítulo 30, empezaron a hacer luto, empezaron a llorar, dice la palabra de Dios, que lloraron, hasta ya no tener fuerzas, para llorar, y la palabra de Dios, dice que la gente, los hombres, estaban tan enojados, con David, que hablaban de apedrear, a David, o sea, en otras palabras, a su líder, le querían quitar la vida, yo quiero decirles, a todos ustedes, el día de hoy, en vez de criticar, el liderazgo del mundo, el mundo está enfrentando, algo que el mundo, nunca ha enfrentado, y la verdad es, que el liderazgo del mundo, no necesita tu crítica, necesita tu oración, y sabe lo que David hace, en medio de su pandemia, David habla con Jehová, y le dicen, en el versículo 7, de primera de Samuel 30, versículo 7, anótenlo por favor, y dijo David al sacerdote, a Abiatar, hijo de Amile, yo te ruego, que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod, era algo que usaban, para acercarse a Dios, en el antiguo testamento, versículo 8, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos moriadores, les podría alcanzar, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente, los alcanzarás, y de cierto, librarás a los cautivos, ahora sabe lo que se me hace, muy interesante de eso, Dios no le dio instrucción, Dios solamente le dijo, hijo, síguelos, sabe lo que pasó, en el transcurso del camino, que cuando David y sus hombres, empezaron a caminar, algunos se cansaron, y no pudieron continuar, conocieron un esclavo, que por tres días, lo habían abandonado, lo dejaron por muerto, porque estaba enfermo el muchacho, David le da algo de beber, le da algo de comer, y le regresa la energía, y el muchacho le dice, mira yo era un esclavo, mi amo, era de Amalek, y me dejó aquí, y él les dijo, donde estaban, si David no hubiese obedecido, Dios no lo hubiese llevado, hasta ese punto, donde Dios dejó a alguien, para ser un instrumento de Dios, yo te quiero decir lo siguiente, en estos momentos, de pandemia global, no compliques tu vida, por favor, les digo esto de todo corazón, no compliques tu vida, haz lo que está dentro de tu control, ora como David oró, pídele al Espíritu Santo, que te guíe, dile a Dios, que te dé un paso, y tal vez Dios, no te diga todo, pero ten fe, para tomar un paso, y tener fe, que en el camino, Dios va a ponerte un ángel, alguien con una respuesta, así como se lo dio a David, pero mira, el error sería quedarse en luto, el error sería quedarse sentado, el error es no hacer nada, vamos a hacer lo que está dentro, de nuestro poder hacer, les quiero contar, una historia, después de la guerra civil, de Estados Unidos, nuestro país estaba devastado, esto fue en mil ochocientos, creo sesenta y seis, terminó la guerra, y el presidente Abraham Lincoln, declaró cuatro días, de oración y ayuno, aparte de diferentes temporadas, para Estados Unidos y América, yo acabo de escuchar, algo que mi corazón se regocijó, el presidente de Guatemala, declaró, creo que este sábado que viene, para Guatemala, va a ser un día de ayuno y oración, yo no sé de algo mejor, que pueda ser el liderazgo, podamos hacer en casa, que ir al trono de la gracia, bueno, después de ese año, después de que, después de que la nación, ayunó y oró, cuatro veces, en Estados Unidos, quiero que escuchen lo siguiente, Rusia, vendió a los Estados Unidos, a Alaska, por 7.2 millones de dólares, que terminan siendo, dos centavos por acre, no hay lógica para eso, nuevos inventos, comenzaron a salir de Estados Unidos, que hicieron que Estados Unidos, se convirtiera en una gran superpotencia, la invención, comenzó a llegar, el fonógrafo, y años después, la luz eléctrica, la fábrica moderna, a través del señor Henry Ford, empezó a rugir, aunque el auto, la invención vino de Europa, fueron los estadounidenses, que formaron todas esas fábricas, y las líneas de asemblea, y entonces, ¿por qué es que Estados Unidos, se recuperó tan fuerte, en 1967, donde el gobierno federal, tuvo un excedente de dinero, por 28 años consecutivos, ¿sabes por qué? Porque América se humilló, América dobló rostro, dobló rodilla, América buscó el rostro de Dios, así como nosotros necesitamos hacer, el día de hoy, alrededor del mundo, en el sur, que fue el sur del país de Estados Unidos, que fue el área más devastada, por la guerra civil, una familia inventó una bebida, ¿sabes cómo se llama esa bebida? Coca-Cola, Coca-Cola, me recuerda de un chiste, les puedo contar un chiste, en medio de todo lo que estamos pasando, un muchacho, que inmigró de México, yo creo que inmigró ilegalmente, se vino a Estados Unidos, y un primo de él, le había mandado unas monedas, estadounidenses, y él llegó a Estados Unidos, y entró a un edificio, y miró una máquina de Coca-Cola, que nunca había mirado en su rancho, y recordaba que su primo, le había dado dos monedas, 50 centavos, y él se acercó a la máquina, metió una de 25 centavos, metió otra de 25 centavos, y después la máquina le decía, dime, dime, y él le decía, Coca-Cola, 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 pero lo que el muchacho, no sabía, es que dime, significa 10 centavos, y el muchacho, le faltaban 10 centavos, para que la máquina, le diera la Coca-Cola, pero ahí estaba el muchacho, diciendo, Coca-Cola, Coca-Cola, bueno un chiste, para también levantar el ánimo, en estos días de la Coca-Cola, hoy, mi punto, es de ayudarnos, a entender, que hoy te puedes preocupar, por las cosas, que no puedes controlar, o te puedes ocupar, en oración, y ayuno, que tal familia, que podemos hacer, el día de hoy, porque no apagamos, las noticias un poco, tú sabes lo que yo estoy haciendo, con mi esposa, todos los días, la verdad, no hay noche, no hay día, que yo no ceno, en mi casa, que no de gracias a Dios, por las comidas, yo no conozco, el sufrimiento, como alguna gente, ha conocido sufrimiento, mi madre me cuenta a mí, que cuando ella se iba a la escuela, no sabía, si iba a haber comida, cuando ella regresaba, de la escuela, yo les he dicho a ustedes, que mi papá, no sabe leer, ni escribir, mi papá, no sabe leer, ni escribir, porque no pudo ir a la escuela, tenía que trabajar, desde la edad de cinco años, mi papá, ya andaba en la calle, trabajando, yo nunca he conocido, ese sufrimiento, yo nunca he llegado, a mi casa, y pensar, que voy a comer, el día de hoy, siempre he llegado, a mi casa, y siempre hay comida, y a veces me siento mal, con todo el alimento, que tengo en mi casa, a pesar de todo lo que está, pasando en el mundo, y le digo a mi esposa, me siento mal Eli, y me dice Freddy, porque le digo, porque hay gente en este mundo, que no tiene comida, le digo, me siento mal, y entonces ya, al rato voy, y abrazo a mi esposa, y le digo Eli, tenemos que orar, por la gente de este mundo, este mundo necesita, de Dios, este mundo necesita, del amor de Dios, este mundo necesita, regresar a Dios, y que tal familia, si la peor pandemia, que ha tocado este mundo, no es el coronavirus, sino la ausencia de Dios, en nuestros hogares, y en nuestras vidas, tenemos que regresar, a Dios familia, así que familia, tenemos que mirar, estas cosas, ahora, una cosa, es tener confianza, y otra cosa, es presumir, una cosa, es confiar en Dios, y otra cosa, es presumir, con orgullo, que podemos manejar, el asunto, debido, a nuestros grandes avances, científicos, y experiencia, fue reconfortante, para mí, escuchar, en nuestro país, nuestro presidente, el presidente Trump, declaró el domingo, como un día nacional, de oración, de pedir sabiduría, y protección de Dios, debemos buscar, la victoria del Señor, y no asumir, que podemos manejarlo, sin la ayuda de Dios, yo creo que ahorita, el mundo, está orando, más que nunca, el mundo, está cambiando, pero Dios, no ha cambiado, su brazo, no ha sido acortado, y debemos arrodillarnos, y pensar, tal vez, el coronavirus, es una bendición, disfrazada por Dios, para regresar, a todo este mundo, a Dios, antes de 1918, y les dije, de esa, plaga, verdad, la pandemia, de la gripe, el mundo, empezó a jactarse, de los logros, científicos, especialmente, en el campo, de la medicina, durante, más de un siglo, la floreciente, ciencia, de la medicina, había pasado, de un triunfo, a otro, los investigadores, habían desarrollado, vacunas, para muchas enfermedades, la viruela, ántrax, rabia, difteria, el meningitis, y los avances, en microbiología, habían llevado, al pensamiento, de que nadie, nos puede tocar, de que somos invencibles, fue, en ese contexto, que el mundo, fue golpeado, con algo, que no podían manejar, tú sabes, que la bolsa de valores, llegó a nuevas alturas, tú sabes, que entre más, avances, en tecnología, tenemos, más nos alejamos, de Dios, estamos más conectados, que nunca, pero más desconectados, de la presencia, de Dios, fue cerca, de ese momento, cuando la gente, se jactaba, de haber construido, un barco, el Titanic, que alguien dijo, ni Dios mismo, podría hundir, este barco, quien necesita a Dios, cuando hay trabajo, cuando hay comida, pero solamente, toma un virus, que no se puede ver, con el ojo humano, para atraer, toda la humanidad, y recordarnos, que hay un Dios, y familia, yo no creo, que Dios lo hace, porque está enojado, yo no sé, cuánto tiempo, falta, para que Cristo regrese, qué tal, si esto es, Dios en su gracia, dándole a la humanidad, una última oportunidad, de regresar a él, hay un proverbio, proverbios 16, 18, si me lo prestan, en la pantalla, por favor, proverbios 16, 18, dice así, la palabra de Dios, antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ese principio, es válido, para las naciones, el día de hoy, al igual, que para los individuos, tal vez me has, escuchado, hablar de las promesas, de Dios, pero tenemos, una mejor idea, del contexto, de ese versículo, cuando leemos el versículo, en segunda de crónicas, del 7 al 13 al 15, miren estos versículos, si yo cerrare, segunda de crónicas, 7, 13 al 15, segunda de crónicas, 7, 13 al 15, si yo cerrare los cielos, para que ya no haya lluvia, y si mandare a la langosta, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, a mi pueblo, como los está enviando ahorita, y entonces, mira lo que dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieran, de sus malos caminos, entonces, yo iré, desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ahora estarán abiertos, mis ojos, y atentos, mis oídos, a la oración, ¿de qué? De este lugar, el pasaje, familia, comienza, con una situación, en la que han surgido, problemas, de hecho, la palabra, la palabra, pestilencia, traducida, en el versículo 13, podría traducirse, en plaga, o pandemia, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios, permite pandemia, acuerdo, a segunda de crónica 7, para que la gente, voltee hacia Dios, y Dios dice, que cuando la gente, voltea hacia él, él sana la tierra, yo creo, que la respuesta, de este mundo, no está en un laboratorio, no está en la medicina, está en que los hijos, de Dios, y el mundo, regrese, a Dios, para muchos de nosotros, que estamos cómodos, y decimos, esto aún no me ha afectado, recuerdo, creo que es, en el libro de Neemías, que Neemías, se disculpa con Dios, por los pecados, de su nación, que tal, si como creyentes, empezamos a pedir disculpas, a Dios, porque como raza humana, como raza latina, como naciones, nos hemos alejado, de Dios, déjenme ir a lo próximo, familia, familia, debemos orar, oremos, oren con sus hijos, el día de hoy, yo salí temprano, de mi casa, mis hijos, aún estaban dormidos, y le dije a mi esposa, me llamas, por FaceTime, quiero orar, con mis hijos, es importante, para mí ahorita, orar con ellos, antes de salir, oré con mi esposa, esta noche, voy a orar con ella, otra vez, he estado orando, por Facebook, live, en las redes sociales, y gracias a cada uno, de ustedes, familia, yo quiero, que este mensaje, llegue a todos tus amigos, y todos tus familiares, pero la única manera, que puede llegar, es que si ustedes, lo comparten, ya sea por WhatsApp, o lo comparten, en Facebook, lo comparten, en YouTube, la gente, necesita escuchar, palabras de ánimo, no solamente, las noticias negativas, que nos están llegando, le ruego, familia de Dios, compartan este mensaje, para bendecir, a las naciones, en Filipenses 4, 6 y 7, la palabra de Dios, nos dice así, próximo vamos a orar, por nada, estéis afanosos, sino sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, y ruego, con acción de gracias, y cuál va a ser, el resultado familia, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará, Dios va a poner, una cobertura, sobre vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, ahí tenemos la promesa, la promesa de paz, si haremos que, orar, con acción de gracias, que nuestras peticiones, se den a conocer a Dios, no guardes tu temor, no guardes tu miedo, no guardes tu fragilidad, no guardes tus lágrimas, Dios anhela, escuchar tus oraciones, y Dios dice, que cuando tú y yo, oramos, Él, va a guardar, nuestros corazones, con paz, recuerdan en la Biblia, que hizo José, cuando estaba, en medio de esclavitud, cuando lo vendieron, cuando estaba, en una prisión, oró, que hizo Daniel, en el foso de los leones, Daniel oró, y tal vez, el día de hoy, el mundo, está en su propio, foso de leones, que podemos hacer, para que Dios, nos libre, de esta pandemia, necesitamos, familia de Dios, orar, orar, más que nunca, orar, tal vez, como matrimonio, si nunca hemos orado, orar con nuestros hijos, si nunca hemos orado, con nuestros hijos, orar con nuestros vecinos, si nunca hemos orado, orar por teléfono, con la gente, si nunca hemos orado, necesitamos regresar, a traer nuestras peticiones, ante el trono, de la gracia, el trono de la gracia, está abierto, 24 horas al día, 7 días por semana, próximo, tenemos que buscar, el rostro de Dios, debemos buscar, la relación correcta, con Dios, no es solo, que le digamos, lo que queremos, también tenemos, que someternos, y decir Dios, que quieres tú, para mi vida, y buscar la voluntad de Dios, tal vez, sabes lo que yo creo, que este mundo, menos, menos y menos, busca de la voluntad de Dios, yo creo que Dios, está recordando al mundo, humillaos bajo mi poderosa mano, y a su debido tiempo, él nos exaltará, pero es tiempo de humillarnos, es tiempo de humillarnos, el peligro, es que miremos, el coronavirus, con ojos puramente humanistas, ciertamente, la compasión, por aquellos, que padecen la enfermedad, debe incluirse, en nuestra respuesta, pero no debemos, pensar en términos, puramente humanistas, no debemos, dejar a Dios, fuera de la escena, quizá Dios, nos ha traído, a este momento, como hijos de Dios, para que Dios, reciba gloria, quizás, está llamando, de atención, al mundo, esta es la oportunidad, para que multitudes, vengan y conozcan, y doblen rodilla, ante Cristo Jesús, me gusta lo que Marcos 8, 36 dice, miren este versículo, Marcos 8, 36, pónganlo en los comentarios, para que no se les olvide, Marcos 8, 36, porque, que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, después la palabra, que el Espíritu Santo, nos dé poder, para llevar sanidad, y salvación, a los demás, Hechos 4, 31, la última condición, en segunda de crónica, 7, 14, es que nos alejemos, de nuestros malos caminos, tus malos caminos, pueden, no, ser los mismos, que los míos, pero todos ellos, se apartan, de los mandamientos, de Dios, cuando Dios golpeó, y ya voy de bajada, familia, ya voy terminando, cuando Dios golpeó, con plagas, a Egipto, no sólo estaba tratando, con personas, también estaba golpeando, a sus dioses, demostró, la debilidad, de sus ídolos, hechos por manos, de hombres, el juicio de Dios, devastó, a la economía, de Egipto, como está devastando, a la economía, global, mientras observó, el impacto, actual, actual, del coronavirus, me sorprende, el impacto, que está teniendo, en las economías, cuánto del comercio, mundial, es impulsada, por la codicia, cuánta confianza, están depositando, las personas, en sus cuentas, de banco, pero no depositamos, nuestra confianza, en Jehová, a veces Dios, sacude las cosas, para volvernos, a lo básico, cuántas veces, no hemos dicho, que estamos muy ocupados, que no pasamos tiempo, con nuestros hijos, Dios nos ha regresado, a lo básico, cuántas veces, nos olvidamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ahora están diciendo, que el coronavirus, la gente más vulnerable, la gente anciana, tal vez le has llamado, más a tus abuelos, o a tus padres, en una semana, de lo que les hemos llamado, todo el año, los restaurantes, donde nosotros vivimos, todos están cerrados, todos restauran, pero ahora hemos regresado, a la mesa, de cenar, y pasar tiempo bonito, con nuestras familias, y que tal, si Dios ahorita, te está dando, la oportunidad, de regresar, a sus caminos, a su palabra, familia, yo no sé, de algo más importante, que el mundo, regrese a Dios, Dios, como padre, la palabra de Dios, nos dice, que Dios disciplina, a los que ama, porque si no te disciplina, eres un bastardo, Dios ama al mundo, la Biblia dice, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga, vida eterna, Dios ama a este mundo, Dios ama a cada, persona en China, cada persona en África, cada persona, en Asia Manor, en Astralia, cada persona en Suecia, en Inglaterra, en las Filipinas, en Brasil, en Sudamérica, en Canadá, en Estados Unidos, Dios ama a todo el mundo, y esto ha tocado, mi suegra, tiene 70 años de vida, y me dice, Freddy, yo jamás he visto, algo como esto, pero yo jamás, he visto tanto, a la gente orando, en el libro de Amós, Dios suplica, a su pueblo, en el capítulo 4, ensaya la disciplina, que envió, todo diseñado, ok, Dios es Dios de orden, escríbelo, Dios es Dios de orden, Dios nunca llega tarde, y nunca llega temprano, ok, los tiempos de Dios, son perfectos, y Dios es un Dios de diseño, Dios no es un Dios, de, como decimos los mexicanos, de chiripada, de, 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 de qué palabra usan los peruanos, qué palabra usan los peruanos, Jorge, al ahí se va, lo que será, será, no, Dios es Dios, de orden, y de diseño, ok, pero el fin de Dios, Dios siempre tiene el mismo fin, Dios siempre tiene el mismo fin, sabes cuál es el fin de Dios, de traer a su gente de regreso a él, yo creo con todo mi corazón, que el diseño de Dios, en permitir el coronavirus, es de traernos de regreso a él, y en, y en Amos, les voy a leer unas, en Amos capítulo 4, empezando en el verso 6, Amos 4, 6, me lo dan en la pantalla, por favor, miren estas palabras, os hice estar a diente limpio, no había comida, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan, en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Dios, aunque les quité comida, no regresaron a mí, versículo 7, también os detuve la lluvia, tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad, no hice llover, sobre una parte llovió, y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó, y venían dos o tres ciudades, a una ciudad, para beber agua, y no se saciaban con todo, no os volviste a mí, Dios dice, les quité comida, no regresaron a mí, les quité el agua, no regresaron a mí, versículo 9, os herí con viento solano, y con oruga, la langosta devoró, vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higueras, y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová, envié contra vosotros, mortandad, tal como en Egipto, maté a espada, a vuestros jóvenes, con cautiverio, de vuestros caballos, e hice subir, el hedor, de vuestros campamentos, hasta vuestras narices, pero mira lo que dice, mas no os volviste a mí, dice Jehová, os trastorné, como cuando, como cuando Dios, trastornó a Sodoma, y a Gomorra, y fuiste como tizón, escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, por tanto, de esta manera, te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir, al encuentro de tu Dios, oh Israel, mira lo que Dios nos dice, trabajó para ponerlos, en una posición, para que regresaran a Dios, familia, ¿saben lo que Dios está diciendo? que si el mundo, no se humilla ahorita, pueden venir días peores, si Dios ha permitido, el coronavirus, y el mundo, no regresa a Dios, Dios puede permitir, algo peor, yo, a mí no me gusta, alarmar a la gente, pero yo no creo, que el coronavirus, es un juego, yo creo, que no hemos visto, los peores días, de las noticias, y no estoy tratando, de exagerar, no estoy tratando, de asustar a nadie, soy realista, porque Jesús dijo, que en este mundo, habrá tribulación, y yo creo, que si el mundo, no regresa a Dios, podríamos ver, consecuencias, más severas, porque la meta de Dios, es acercar, el mundo de regreso, a Dios, próximo, y ya termino, debemos confiar, en Dios, después de que vendieron, a José, José dio estas palabras, en Génesis 50, 20, Génesis 50, 20, es uno de mis favoritos, versículos, escríbelo, Génesis 50, 20, di amén, si entraron tarde, manden un saludo, recuerden, que cuando la predica termine, aunque entraron tarde, se queda grabada, y pueden regresarla, al principio, y por favor, compártanla, por favor, Génesis 50, 20, dice, vosotros, pensáis, este es mal contra mí, mas Dios, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida, a mucho pueblo, Dios siempre está buscando, salvar lo que se pierde, confiamos en Dios, para la protección, de nosotros mismos, y de nuestros seres queridos, pero también oramos, por la misericordia de Dios, sobre los perdidos, no está dispuesto, a que ninguno perezca, si una crisis, hace que las personas, recurran a Dios, y reciban vida eterna, algo muy bueno, ha salido de ella, buscamos al Señor, buscamos misericordia, buscamos curación, al mismo tiempo, sabíamos que el tema, más importante, para todos, como individuos, es donde vamos a pasar, la eternidad, cuando estamos, en el centro, de la voluntad de Dios, no hay nada que temer, si bebes algo mortal, no te hará daño, así dice la palabra de Dios, en Marcos 16, 18, esta promesa, se da en el contexto, de proclamar, el evangelio, Pablo estaba, en una misión de Dios, cuando fue mordido, por una víbora mortal, la sacudió en el fuego, y no fue dañado, esto se encuentra, en Hechos 28, del 3 al 5, ese evento, sobrenatural, llamó la atención, de los paganos, en la isla, tú sabes lo que el mundo, necesita mirar, a los cristianos, confiando en Dios, para que aquellos, que no crean, sean creyentes, y digan, oye yo estoy bien preocupado, yo veo que tú no estás preocupado, pero tú no estás mirando, las noticias, si estoy escuchando, las noticias, pero este mundo, no es mi hogar, yo soy un peregrino, mi padre, está en su trono, él es el rey de reyes, y señor de señores, salmos 91, salmo 91, es un salmo, donde los judíos, iban, para aclamar protección, de Dios, y dice así, él te librará, del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas, te cubrirá, y debajo de sus alas, estarás seguro, escudo y adarga, es su verdad, no temerás, el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará, acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevará, para que tu pie, no tropiece, en piedra, él puede, protegernos, si lo buscamos, para esa protección, Dios usó las primeras tres plagas, en Egipto, para hacer una obra en su pueblo, y juzgar a Egipto, pero cuando se hizo ese trabajo, hizo una distinción, entre su pueblo, y los egipcios, él protegió a su pueblo, de la destrucción, Dios puede proteger, a los hijos de Dios, si es su voluntad, cuando tú y yo, estamos dentro de la voluntad de Dios, y así, como la sangre en los postes, de las casas, la sangre de Cristo Jesús, está sobre el creyente, la Biblia dice, en el Salmo 20, versículo 7, Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, Salmo 20, versículo 7, termino con estas palabras, asegúrate, de que la sangre de Cristo, se haya aplicado, a tu corazón, asegúrate, de haber entregado, tu vida a él, asegúrate, de caminar en la luz, luego confía, en él, para que te cuide, e incluso, te capacite, por su espíritu, para dar paz, y la curación, a los demás, familia, muchísimas gracias, por mirar este mensaje, el coronavirus, y que dice, la palabra de Dios, ha sido para mí, un tiempo increíble, yo quiero recordar, simplemente, a nuestra iglesia, que les amamos, algunos de ustedes, han mandado mensajes, Freddy, nosotros consideramos, casa de gracia, nuestra casa, te consideramos, nuestro pastor, Freddy, queremos ayudar, yo agradezco eso, den o no den, la palabra de Dios, se va a predicar, pero agradezco, de todo corazón, aquellos de ustedes, que no solamente, quieren recibir, pero que entienden, que es de mayor bendición, dar, que recibir, nosotros prometemos, usar esos recursos, para seguir predicando, la palabra de Dios, a todo el mundo, en los comentarios, ya sea en YouTube, o Facebook, hemos puesto, un enlace, donde cualquier persona, que quiera dar, mira, no se trata de cantidad, solidaridad, se trata, de lo que Dios, disponga, en cada corazón, ahora si usted, va a entrar, a los comentarios, y va a empezar, a criticar, ahora usted, no le estamos pidiendo, nada, la Biblia dice, que Dios ama, al dador, alegre, Dios, le trae placer, cuando gente, da de alegría, de corazón, si este ministerio, ha sido de bendición, a usted, y usted quiere formar, parte de este ministerio, ahí está el enlace, de a como Dios, disponga en su corazón, cerremos el día de hoy, con una gran palabra de oración, oremos juntamente, todos a través, en nuestros hogares, agarremos nuestros hijos, agarremos nuestros cónyuges, y cerremos en oración, padre, la sangre de Cristo, es más poderosa, que cualquier coronavirus, hoy, queremos, entregar nuestros matrimonios, nuestros hijos, y nuestros hogares, a tu protección, te pido, te pido, que nos guardes del mal, te pido, que volteemos, de nuestros caminos, pecaminosos, te pido, que nos humillemos, te pido, que todo lo que tú has puesto, a nuestro alcance, lo hagamos, lo hagamos con pasión, y te pedimos, que todo lo que está fuera, de nuestro alcance, en vez de preocuparnos, oremos, porque solo, porque está fuera, de mi mano, padre, no significa, que está fuera, de la mano de Dios, te pido, que tus propósitos, de traer el mundo, de regreso, a tus caminos, se ha cumplido, ayúdanos, como familia, a humillarnos, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, amén, y amén, familia, descansen, en sus hogares, no olviden, dejar un comentario, representando, a, y de donde ustedes, y por favor, de todo corazón, compartan, el mensaje, para bendecir a otros, Dios los bendiga, gracias.